Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Cruiser Kings 2 y bueno, una forma un poquito, pienso, de despedirnos del mismo, ya que, bueno, pues quieras que no, en un par de días ya que de nada sale Cruiser Kings 3, pues vamos a ver los memes más míticos del Cruiser Kings 2 o así los que hayan tenido un poquito más de repercusión en redes sociales y recordaros un par de cositas, la primera es que estamos haciendo un sorteo bueno, dos sorteos del Cruiser Kings 3, el primero simplemente tenéis que veniros a mi Twitter, os lo dejaré en la descripción y tenéis que dar retweet a este tweet y seguirme, o sea, es muy sencillito, ¿vale? y ya podéis participar en el sorteo de un Cruiser Kings 3 el otro, el segundo sorteo es ser suscriptor del canal de Twitch, que lo tendréis también por la descripción y deciros también que está ya disponible en plataformas digitales la banda sonora del CK3 que le estamos escuchando ahora mismo, va a estar sonando durante todo el vídeo así que, bueno, vamos a echar un vistazo a estos memillos en primer lugar, esto lo he puesto en Twitter esta mañana es un gracias a ti por todos los buenos recuerdos básicamente son todas las expansiones y de repente te ponen la del Sunset Invasion y te pone no, tú no, en plan, está gracioso, ¿vale? me ha llamado la atención vamos con el segundo, se llama Cada Vez bueno, pues parece que aquí hay un tipo una señorita, esto es un buen shoutout para los otakus del canal y dice, bueno, le da 15 moneditas y dice únete a mi complot, por favor pues ahí está en plan, aquí sí vale, este hace un poco referencia a un bug que aparentemente se ha descubierto del CK3 ya pues supongo que está en el lanzamiento como no lo fixen antes de que salga que se supone que si juegas como mujer y acumulas bastante piedad pues puedes empezar a casarte, a divorciarte y a casarte, a divorciarte, a casarte, a divorciarte y generas prestigio infinito vale, pues es algo que por lo visto está un poco roto tal cual está ahora mismo así que supongo que lo fixearán si no es en el lanzamiento con un hotfix a los pocos días que entendemos que va a haber bugs, ¿no? o sea, Paradox creo que es viejo conocido y entendemos que seguramente habrá bugs en el lanzamiento vale, hasta la próxima vez Cruiser Kings, una vez Cruiser Kings se haya lanzado bueno, hace referencia al Cruiser Kings 3 perdón, hace referencia al raid de Cruiser Kings pero yo creo que también es un poco lo que va a hacer la comunidad con el Cruiser Kings 2 que básicamente en cuanto salga el Cruiser Kings 3 pues el 2 no lo van a tocar aunque bueno, siempre estar allí para echar alguna tortilla a ese APDF lo que pasa es que la banda sonora está como muy floja voy a subirla un poco más si suena un poco fuerte, yo que sé vamos a disfrutarla esta canción por cierto se llama Bini Bidi Bichi tienes que estar feliz ahora pues un base yo que tiene menos 100 de opinión y le damos el título de señor de los cisnes que es una puta mierda pero con eso estoy un poquito más feliz espero que no suene muy fuerte la música a ver pensé en esta gema antes de irme a dormir el CK2 es un buen juego un RPG escrito en texto bien, o sea, bien escrito en texto esto hace referencia un poco a los memes estos de que el CK2 es un juego de... bueno, el CK3 en realidad podría serlo también incluso CK que son juegos básicamente de texto pero que tienes gráficos y eso lo disimulo un poco un poco como el Europolens 4 la señora esta está cantando ahí a tope un poco como el Europolens 4 no deja de ser un Excel con gráficos que lo hacen bonito pero tú lo que estás jugando en realidad haces un Excel estás jugando ahí con numeritos y con... y con historias está bonita la canción malditos infieles revuelta mía fisita pero si ya la hemos tenido sí, hemos tenido 13 es cierto pero ¿qué tal la catorceava revuelta mía fisita? ahí está pues esto es algo que pasaba en CK2 efectivamente que es que se te pueden revelar los campesinos ostras wow se te pueden revelar los campesinos y los herejes se te pueden revelar infinitas veces esto ya no pasa en CK3 ¿vale? lo harán en su diario de desarrollo y esto ya no pasa en CK3 ya no tiene revueltas infinitas Dios santo que temazo ¿no? el banquete se llama ok pues ahí está el banquete vamos con el siguiente terrible decisión focas de Kios deja tu corte para irse joder está ultra fuerte ¿hola? esto sonará cuando nos vayamos a un banquete imagino en fin focas de Kios ha dejado tu corte para irse a los caballeros hospitalarios esto es el 31 de marzo del 1066 y vemos que el 1 de abril de 1066 al día siguiente es quemado en la estaca por orden del gran maestro de los caballeros hospitalarios madre mía muy típico este Cruiser Kings 2 también que cuando pues a una guía le sobran personajes pues los los mata ¿vale? o sea no tiene mucho misterio al principio va a haber menos personajes en general en Cruiser Kings lo que pasa que o sea va a haber menos personajes en cada momento siendo que las cortes pues o sea se van moviendo de corte en corte ya no es como que se generen en las corte o sea obviamente se siguen generando en las cortes pero como que se entiende un poco más que hay una serie de personajes que viven en el mundo y van viajando de corte en corte y ya no tanto que de repente tú haces clic en un evento y te aparecen los personajes que se consideren necesario ¿no? a veces me siento mal por los aztecas sale el DLC de Sunset Invasion y dice vosotros siempre actuáis como que sois mejores que yo cualquier puto DLC en plan cualquier expansión es mejor que el Sunset Invasion un poco el meme que hemos visto al principio pero un poco mejor supongo de ninguna manera pierdo esto bueno bueno esto es algo que a mi me cabrea mucho del Cruiser Kings 2 en concreto que es que cuando tú tienes la habilidad de combate superior al rival en principio tendrías que ganarle pero jamás sucede eso ¿vale? incluso cuando tienes una locura eso es una referencia a la peli Gladiator que bueno si no lo habéis visto no quiero hacer spoilers pero digamos que en este enfrentamiento estos dos personajes nos están enfrentando en igualdad de condiciones y aún así acaba ganando el que no debería ganar pero bueno película en la que sale Jack and Phoenix por cierto que hace un papelón aunque la película a mi no me matéis por esto me parece bastante mierda pero bueno es mi opinión ¿vale? Mobs lo siento lo hice he empezado una partida en el CK2 pero ¿en qué fecha de inicio? preguntémosle a ese chaval ¿está el Imperio Bizantino en una guerra civil? por supuesto entonces no saben la fecha de inicio porque el Imperio Bizantino siempre está en guerras civiles ok el Imperio Bizantino que curiosamente en CK3 creo que no va a ser muy interesante de jugar al menos de primeras pero bueno o sea yo creo que va a haber como zonas más interesantes en las que jugar porque si no me equivoco creo que los griegos no tienen nada especial o sea los bizantinos creo que tienen cero cosas la cantidad ingente de cero cosas especiales cero motivos por los que jugar con ellos no sucede así por ejemplo en la península ibérica o en la India o en los países nórdicos o en Inglaterra o en Francia o en el Serio Imperio pero por desgracia me temo eso que los bizantinos pues no van a ser el país más atractivo para jugar de lanzamiento a ver menos 40 asientos en el consejo ah no con opinión menos 40 adquiere un asiento en el consejo cuando llenas tu consejo con un grupo de don Nadies porque son lealistas está ahí con unos críos ¿no? pero bueno como parece que le votan y le apoyan y tal la canción que suena ahora se llama Dusking Sky parte 1 parte 1 perdón o así como cielo en ocaso suena bien let's go bueno pues ahí está el memaso como vives las pantallas de carga ¿no? están aquí con el temazo me siento muy identificado con esta con el CK2 y con el EU4 con esto yo con el de EU4 me pongo en plan heavy en plan heavy metal y pa pa en fin esta mecánica tiene sentido pero es divertido pensar en ella ¿no? dice que los en el CK2 lo que sucede es que los hijos nacen con un prestigio una parte del prestigio del que tenía el padre o el de la dinastía total entonces nace un niño con 51 casas de prestigio y si un bebé ahí dice puedes acercarte están celebrándole están aquí celebrándole el 100 el día número 100 que está vivo no sabe que se le hacían celebraciones así a los bebés pero bueno supongo que hay gente pa todo no va a llegar 100 días vivo ojo es todo un logro un meme de juego de tronos cuando quiero jugar con un vasallo alemán por una vez pero soy elegido emperador contra mi voluntad no lo quiero ok es verdad que a veces juegas una partida porque quieres ser alguien pequeño y de repente acabas agregando de repente un montón de territorio y te fastidian un poco el plano original esto sí que es cierto que sucede sinceramente en el CK3 no lo sé bueno sinceramente si va a cambiar esto no la mejor razón para casarse vale que te casas con te puedes casar con una señora que es la maldita jefa o sea tiene muy buenos stats una alianza te da un linaje y además es tu hermano what en fin o te puedes casar con otra para que tus hijos no sean feos esto sí que se notará más en CK3 porque al final hay una genética y una DNA y tal los personajes van a ir cambiando visualmente y ahí está la señora cantando otra vez ok las dos elecciones de la vida este le he dado me gusta en su momento o abrazar la cultura italiana o escogerle suicidio la gente está ahí entre ambas cosas ok baterías del CK2 en una en un nutshell ¿no? básicamente un personaje que está hecho polvo ¿no? dice en plan tengo 76 años he vivido un montón de batallas he hecho mucho dinero he tenido un hijo genio un guerrero no debe morir en la cama tengo que conseguir una muerte gloriosa Valhara allá voy ¿no? y resulta que se arrepienta todo el mundo y no se muere en la batalla también pasa mucho este en CK2 ok este tampoco ha cargado ah vale esto es muy típico de los bizantinos también este lo puedo hacer más pequeño básicamente el meme este de que va pasando con una chica en la calle y se vuelve como mirando a otra pues la broma es que o quiere arreglar el cisma entre la región católica y ortodoxa o básicamente sumergirse en los clásicos y reformar la fe helenística pues también parece que ahí no hay elección a ver ah bueno esto va relacionado con la cultura americana que hay un tal Jeffrey Epstein que murió en circunstancias sospechosas hay mucha conspiración al respecto pues parece que es una referencia a eso sin más que sale el tal Jeffrey Epstein que murió en circunstancias sospechosas cuando tu gobernante consigue el rasgo deprimido Sathking yo había puesto Sathking bueno no Sathking no es el gobernante ah bueno esto que decía un periodista que ojalá bueno que el periodista este pensaba que iba a haber el periodista pensaba que iba a haber un mod cuando se lanzase el Couser Kings 3 para desnudar a la gente y le respondió un desarrollador como diciendo mod como que mod en plan en el juego ya puedes desnudar a la gente y de hecho hay personajes desnudos que varían en función de la religión y tal así que eso vale lo que hace la pubertad en la vida real parece que las niñas pues se hacen mayores si están pensando en los chicos y lo que la pubertad hace en Crusader Kings 2 te quiero papá de repente con los 16 años se hace mayor de edad y voy a conspirar contra ti te odio papá es ambicioso te pone de rival tiene un rasgo de puta madre dame tierras maldito bastardo si que es cierto que sucede en Crusader Kings 3 o sea en Crusader Kings 2 que de repente se hacen mayores y cambia totalmente ah esto es muy épico tío esto es muy muy épico es más una curiosidad que un meme pero es básicamente un un suceso que pasó en Turingia en 1184 que varios nobles se reunieron en una cámara no sé cuál era el objetivo vale pero se reunieron varios nobles en una cámara entonces el suelo de la cámara cedió y justo debajo de la cámara había una letrina que estaba obviamente llena de mierda que son las letrinas y los nobles no sabían nadar entonces se acabaron ahogando en la mierda dicen que murieron unas 60 personas en el accidente bastante bastante loco como podemos imaginar no sé si está en Crusader Kings 3 pero sí que es cierto que está ahí datado como que sucedió ah bueno el típico meme de esto es por lo que odio los videojuegos es llamativo para la fantasía masculina y a lo que está viendo en la pantalla es que el rey se despierta esta mañana con una gran sonrisa en la cara y ya no está deprimido y está feliz ¿no? pues vale me maso ah bueno esto es simplemente una curiosidad que yo esto también lo pensaba que da la sensación de que el icono que te avisa que puedes reclamar territorios de Yuri es una sandía pero lo que parece que es es un condado incompleto un ducado incompleto que le falta un condado y puedes reclamar esto no tiene mucho que ver con Crusader Kings 3 en verdad pero bueno no sé cómo será y finalmente aparentemente nos hemos filtrado a Twitter no llames matrimonio tradicional si ni siquiera asegura alianzas entre reinos rivales o algo así pues vale en esto cuando os caséis hay que planteárselo chicos con quién obtenéis la alianza cuánto prestigio conseguís si tenéis que pagar o no tenéis que pagar la dote eso es interesante pues nada más vamos a dejar por aquí esta review de Memasos quería comentaros también algunas cosas como he dicho al principio y nada más espero que tengáis ya muchas ganas del Crusader Kings 3 y nada os diría que estéis pendiente el lunes del canal de Twitch a las 4 de la tarde creo hora española porque se vienen cositas ¿vale? día 31 de agosto es mi cumple también por cierto y nada más muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao 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 chao